Hola, bienvenidos a mi canal, esto es Ya te lo voy a contar y a continuación hoy hemos traído para ustedes la película El niño, el topo, el zorro y el caballo. Todo inicia con un niño que se encontraba solo en medio de mucha nieve. En eso aparece un topo, saludándole y preguntando qué hacía solo. El niño le responde que estaba perdido. El topo le cuenta lo que un viejo topo le decía que cuando estaba perdido siguiera el río y éste lo llevaría a casa. Seguido a esto se suben a un árbol para ver si desde arriba conseguían un río. En lo que el niño dice que seguía sin verlo. El topo le pregunta que qué le gustaría hacer cuando fuese grande. Y el niño responde que ser amable. A lo que el topo responde que no había nada más hermoso que la amabilidad. Y que deciden buscar ellos mismos el río. Comienzan a caminar haciéndose un poco difícil al topo seguirle el paso al niño. Así que él lo carga para ayudarlo y llevarlo en sus brazos. Al llegar a la cima de una colina el niño ve a lo lejos un río y se dirigen a él. En lo que llegan el niño le comenta al topo que si no le parecía extraño que solo perciben lo que está a su alrededor. Aunque casi todo sucede desde su interior. Dándose cuenta en ese momento que estaban siendo observados por alguien más. Así que deciden volver a un árbol y continuar su viaje al día siguiente. Ya en lo alto del árbol y un poco asustados el niño le pregunta al topo que imaginara tan solo cómo sería si ellos tuviesen menos miedo. A lo que el topo le responde que los viejos topos hubiesen deseado no prestar tanta atención a sus miedos y si más a sus sueños. Más tarde esa misma noche aparece un zorro queriendo subir al árbol como si tuviera hambre. Sin embargo al no poder subir escuchar otro ruido se retira quedando el topo y el niño muy asustados. Al rato escuchan un ruido que provenía del bosque así que deciden ir a investigar. Al llegar se dan cuenta que era el zorro que había caído en una trampa y estaba atrapado. El topo se intenta acercar para ayudarle a lo que el zorro intenta morderlo diciéndole que si no estuviese atrapado se lo comería. Aún así deja que se acerque el topo y éste lo suelta para que sea libre de nuevo. De esto el niño le dice al topo que lo hizo muy bien. El topo le responde que una de nuestras mayores libertades es cómo reaccionamos a las cosas. La siguiente el niño y el topo se encontraban caminando y al llegar a una colina el topo resbala por la nieve y cae rodando hasta llegar al río. El topo no podía salir ya que estaba siendo arrastrado por la corriente en lo que llega el zorro y lo rescata metiéndose en el río. El topo le da las gracias al zorro y a partir de ese momento con un poco de distancia el zorro se une a ellos en su camino. El niño le pregunta al topo si cree que el zorro también está perdido a lo que responde el topo que todos en algún momento de nuestras vidas nos sentimos perdidos. Continúan en el camino hablando ahora sobre lo que cada uno de ellos creía que era un hogar. El niño le comenta que él creía que un hogar era un lugar calentito con luces y lleno de amor. Justo en ese momento se encontrará un caballo preguntándole que si él también estaba perdido. El caballo responde que no uniéndose también a partir de ese momento a ellos. En un punto el topo, el niño y el caballo empiezan a jugar entre ellos, mientras el zorro seguía manteniendo distancia con ellos. Luego el niño sube encima del caballo alzando al topo en el aire para que pudiese ver todo lo que estaba a su alrededor. En lo que el topo dice, wow, soy tan pequeño, el niño responde, sí, eres pequeño pero muy importante. Vuelven a continuar el viaje comentándole al caballo su plan de que estaban en búsqueda de un hogar, aunque no sabían muy bien dónde quedaba. El niño le dice al caballo que qué tan rápido podría correr y él para demostrárselo empezó a correr tan pero tan rápido que el niño cae del caballo sintiéndose apenado y triste por haberse caído. El topo le dice que fue solo un accidente. El niño comienza a llorar y pedir disculpas por estar llorando, a lo que el caballo responde, no. Las lágrimas las derramamos por un motivo y son tu fortaleza, no tu debilidad. Y justo en ese momento se percatan de que había luces a lo lejos. Era como una aldea, así que deciden continuar. De nuevo en el camino iban los cuatro y el niño le dice al caballo que el zorro nunca habla. El caballo le responde que no, sin embargo era lindo que los acompañara. El zorro escucha y dice que siendo honesto él nunca habla, ya que sentía que no tenía nada interesante que decir. El caballo le responde que el solo hecho de ser honesto ya lo hacía interesante. Pronto inicia una tormenta, había mucho viento, se adentran en el bosque para poder refugiarse un poco. El caballo trata de cubrirlos a todos diciéndole que cuando las cosas que nos rebasan están fuera de control, debemos concentrarnos en lo que amamos y tenemos al frente. El niño responde que le agrada escuchar eso, finalizando diciendo que esta tormenta pasará. Al pasar la tormenta, emprenden de nuevo el viaje y al salir del bosque, el niño se da cuenta que las luces ya no estaban, diciendo que sentía que faltaba mucho por recorrer. El caballo le dice, lo sé, pero mira lo lejos que hemos llegado. El niño insiste diciendo que sentía que ya no podía continuar, a lo que el zorro le dice que a veces nuestra mente nos miente, haciéndonos pensar que no somos buenos para nada, pero que él había descubierto lo siguiente, te amamos, nos amas. Tu presencia contribuye de manera en la que nadie más lo hace, como explicándole que cada persona era única en la vida. El caballo también les cuenta algo que no les había dicho antes y era que podía volar, solo que lo había dejado de hacer ya que a los otros caballos les daba celos. El niño le dice que ellos lo amarán de cualquier modo, vuele o no lo haga. Eso el caballo, saca sus alas y todos suben sobre él, despegando así su vuelo, incluyendo al zorro. Volaron hasta llegar al lugar donde se veían las luces. Al llegar, el niño les pregunta si lucía como un hogar. El topo responde, pues entonces hemos llegado. El niño comienza a despedirse quedando todos muy tristes. El zorro le pide que recuerde siempre que él es suficiente así como era, solo que justo antes de marcharse, el niño se da vuelta y les dice, No, un hogar no necesariamente es un lugar, sino lo que lo conforma. En este caso, era ellos, sus amigos, quedándose juntos observando las estrellas en el cielo.